ya han pasado 11 años desde que se serenó la primera película de la saga de crepúsculo así que en este vídeo compararemos el aspecto del elenco cuando protagonizaron crepúsculo y ahora así lucen en 2019 los personajes de la saga de crepúsculo número 12 Graham Greene Graham Greene conocido en la película como Harry Claywater es un actor canadiense que nació el 22 de junio de 1952 en la película era un anciano que murió de un ataque al corazón en luna nueva y así es como luce en la actualidad a los 67 años de edad número 11 Sarah Clarke Sarah Clarke conocida en la película como René Dwyer es una actriz estadounidense que nació el 16 de febrero de 1972 y así es como luce en la actualidad a los 47 años de edad número 10 Taylor Lautner Taylor Lautner conocido en la película como Jacob Black es un actor, actor de voz y modelo estadounidense que nació el 11 de febrero de 1992 y así es como luce en la actualidad a los 27 años de edad número 9 Peter Facinelli Peter Facinelli conocido en la película como Carla y Colin es un actor y productor estadounidense que nació el 26 de noviembre de 1973 y así es como luce en la actualidad a los 45 años de edad número 8 Elizabeth Rieser Elizabeth Rieser conocido en la película como Esme Colin es una actriz de cine, televisión y teatro estadounidense que nació el 12 de julio de 1975 y así es como luce en la actualidad a los 44 años de edad número 7 Ashley Green Ashley Green conocido en la película como Alice Colin es una actriz y modelo estadounidense que nació el 21 de febrero de 1987 y así es como luce en la actualidad a los 32 años de edad número 6 Kellen Lutz Kellen Lutz conocido en la película como Emmett Colin es un actor y modelo estadounidense que nació el 15 de marzo de 1985 y así es como luce en la actualidad a los 34 años de edad número 5 Robert Pattinson Robert Pattinson conocido en la película como Edward Colin es un actor, modelo y músico inglés que nació el 13 de mayo de 1986 y así es como luce en la actualidad a los 33 años de edad número 4 Nicky Reed Nicky Reed conocido en la película como Rosalie Hale es una actriz, guionista, cantautora y modelo estadounidense que nació el 17 de mayo de 1988 y así es como luce en la actualidad a los 31 años de edad número 6 Kristen Stewart Kristen Stewart conocida en la película como Bella Swan es una actriz, directora y modelo estadounidense que nació el 9 de abril de 1990 y así es como luce en la actualidad a los 29 años de edad número 2 Mackenzie Foy Mackenzie Foy conocida en la película como Renée McCollum es una actriz estadounidense que nació el 10 de noviembre del año 2000 anteriormente ha aparecido esta fotografía mencionando que así es como luce en la actualidad pero resultó ser falso y así es como luce en la actualidad a los 18 años de edad número 1 Jackson Raft Bond Jackson Raft Bond, conocido en la película como Jasper Hall es un actor y músico estadounidense que nació el 14 de diciembre de 1984 y así es como luce en la actualidad a los 34 años de edad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!